el partido entre los equipos invitados que empataban a cero en el segundo encuentro se presentaba el Real Murcia frente al Botafogo lo mejor fueron los goles el primero a los 36 minutos tras ese saque de banda Balaguer que enviaba a Crespi el rechace del portero un balón que pasaba por Camacho, Juanito y finalmente Crespi que va a aprovechar de esta forma en colaboración con la defensa era el 1 a 0, minuto 36 se retira entre aplausos Guina el que fue jugador del Real Murcia de sus botas saldría lo mejor del juego brasileño el 2-0 en el minuto 44 después de una media hora sin ideas en el juego de ataque cortaba Crespi en el centro para Balaguer y el balón que va a llegar a Luengo dispara en la distancia y la pelota que tras dar en un defensa hace un extraño y descoloca al portero ahí tenemos al número 7 Balaguer consiguiendo el segundo tanto del Real Murcia en este partido con el Botafogo y cierra el triangular el partido con la selección de Albania de salida van a poder observarlo el primer gol en la cuenta particular de Julián que sería el autor de los tres goles murcianos aquí tendrá más acierto el equipo de Campillo particularmente por parte de Julián con una excelente actuación en el centro de Balaguer que debutaba el 1-0 cuando había transcurrido apenas medio minuto de partido el tanto de Julián el juego del Murcia en este último encuentro gustaba al público porque daba una excelente impresión Julián fue la estrella de la noche se va de su marcador envía un pase de gol a Corbalán Balaguer organizando excelentemente el juego desde el centro va a abrir en esta jugada el 2-0 controla en la misma línea de fondo Eugenio y busca en el segundo palo a Julián de cabeza marca de esta forma aprovechando el excelente envío de Eugenio y la falta de colocación de la defensa saque de esquina Crespi con Julián y el rechace va a ser rematado por Julián con mucho peligro el Real Murcia como diría después Campillo tuvo unos minutos unos minutos tontos en defensa que le iban a costar dos goles el empate este es el segundo de ellos el empate a dos penalti de Avellán a Mema y marcaba Vita el 2-2 el Real Murcia insistió en su juego ofensivo con remates de Eugenio muy acertado en esa función ofensiva y de Corbalán para marcar el gol de la victoria el que sería goleador de la noche Julián observen la jugada y de Coralán y de Coralán la feina de la noche Julián de